Viva Reyes Yo la miro pasar, sudo encaminar y suspiro Y ni cuenta se da, que hay un hombre que está Perdidamente enamorado de su boca Perdidamente enamorado de sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro por ella, yo lloro Esa mujer, no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando Que voy a hacer, para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer, no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando Que voy a hacer, para conquistarla y tenerla a mi lado Te quiero tanto Viva Reyes Si esa mujer no se deja querer, ay que pena Yo la quiero tener, abrazarla y tal vez Decirle, decirlo así plenamente Que la quiero Que vive todo el tiempo aquí en mi mente Esa mujer, no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando Que voy a hacer, para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer, no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando Que voy a hacer, para conquistarla y tenerla a mi lado Me le voy a presentar y le voy a confesar Que le amo Que le amo